Orbitas Rock Amigos de Orbitas Rock estamos en Roca al Parque 2015 esta noche con The Q. Bienvenidos a Orbitas Rock. Gracias. Es un placer estar aquí. Gracias. ¿Cómo se sientes con esta película? Supongo que digo eso a todas las bandas. Sí. ¿Cómo se sientes? ¿Cuál fue la impresión de todo esto? Ah, me sentí muy bien. Y, ah, sabes... El amor que la gente presenta... ...estó tremendo. ¿Sabes? ¿Por qué? ¿En serio? Era tan grande amor. ¿Sabes de esta festa antes? Sí, he escuchado de ella. Esto se ha conocido todo el mundo. Oh, eso es genial. Sí. People talk about it. Infamous. Famous. Infamous. Notorious. Glorious. Oh, gracias. ¿Cuáles fueron tus expectativas para venir a Colombia? ¿Cuál fue la música? ¿Qué es la música? ¿Cuál es la música? ¿Cuál es la música? ¿Cuál es la música? ¿Cuál fue suena la música? ¿Cómo creas tú esta música? ¿ Porque no es solo un ritmo? Tence muchísimos ritmos en uno. Sí. Tú propias todo lo que quieras a las cosas que crees. ¿Sabes? Esa es la forma que haces. No preocupes si es algo debe estar en bueno. ¿Cuánto ha estado jugando? Nuestro primer álbum salió en 1993. ¡Oh, Dios mío! Eso es mucho tiempo. Sí, soy viejo. No creo que eso. ¿Cuántos álbumes tienes? ¿Cuál es el que te gusta más? ¿Cuántos álbumes tengo en casa? Tengo 3,000 álbumes en casa. ¿Cuántos álbumes te hicieron? ¿Cuántos álbumes te hicieron? ¿Cuántos álbumes hicieron? ¿Cuántos álbumes hicieron? Nos hicimos seis álbumes. Y tengo otra banda con Tom Morello, de Rage Against the Machine, llamada Street Sweeper Social Club. Nos hicimos dos álbumes. ¿Cuál es tu plan? ¿Qué vas a hacer después de este Rock and Park? Ah, vamos a ir a estar drunk en un club en Bogotá. ¿Quieres saber los lugares en Bogotá? Sí. He escuchado que sabes todos los lugares. Sí. 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 De CUP. Tenemos una cultura de paz en este Rock and Park este año. ¿Cuál podría ser tu mensaje para estas personas? Sí. 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 Gracias.